Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al primer episodio de la Liga Master con el equipo de suscriptores. Por fin chicos, por fin, que de hecho muchísimos de vosotros ya lo estabais esperando, bueno yo también, eh. Tenía muchas ganas, de hecho estaba editando el equipo y ya tenía ganas de empezar, pero ya está, ya está aquí. Ya está todo listo, ya está todo preparado para empezar esta nueva aventura que comienza en el canal y que este año, pues como sabéis, hay una novedad y es que el equipo de la Liga Master es diferente y es que es un equipo que se inaugura hoy aquí en este vídeo y que es un equipo del canal y que está compuesto por suscriptores. Pero antes de empezar quiero comentaros, nada, rápidamente por si alguien pues es nuevo en el canal y se pregunta que, bueno, pues de qué va esta serie, qué es esto de los suscriptores y si se puede apuntar. Pues básicamente, como os comento, es una Liga Master con un toque diferente en el cual pues he creado un equipo desde cero con su logo, su nombre, su equipación y con toda una plantilla al completo, una plantilla que está compuesta de 25 jugadores y dentro de esos 25 jugadores, 24 de ellos son suscriptores. Y ese último jugador que falta es un jugador, o mejor dicho, como un icono aquí en el canal. Es Max Fox, un legendario, por así decirlo, de ser una leyenda en PES 2013 y PES 2014. Y este año pues está aquí en la Liga Master con el equipo de suscriptores para esta nueva aventura que comienza hoy aquí en el canal. Si alguien se pregunta, alguien que es nuevo y se pregunta, pues oye, yo me quiero apuntar. Deciros que sintiéndolo mucho, ya el plazo de inscripción ya se acabó, hace una semanita más o menos y pues este año ya no va a ser posible apuntarse. Pero bueno, si esta serie os gusta, si os mola y tal, por supuesto, en próximas entregas de PES de Pro Evolution habrán más vídeos de este tipo. ¿De acuerdo chicos? Así que nada, vamos al lío, vamos a empezar. De hecho también quiero comentaros para todos aquellos que os apuntasteis y como sabéis luego hice el sorteo, para todos aquellos que estáis fuera comentaros que tendréis más oportunidades en temporada de fichajes, en invierno y en verano. ¿De acuerdo? Así que vamos allá, vamos a empezar, vamos aquí, tenemos la Liga Buster que ahora es nuevo, de hecho llevo unos días bastante liado con el tema. De hecho pues no he subido vídeos debido a que he estado bastante liado con el equipo, creándolo, matizando algunas cosillas que me faltaban y yo creo que ya está todo listo. Ahí está la Liga Buster, ¿qué tipo de director técnico quieres ser? ¿Tienes algún modelo a seguir? Esto es lo de siempre, vamos a... Nivel de partido, esto es algo que llevo pues pensando desde hace ya unos días y no sé si jugármela con leyenda o empezar con estrella. Lo digo más que nada porque la valoración del equipo es floja. Recordar que bueno, como ya comenté en la descripción, bueno, que tenéis que enviarme un correo y tal, necesitaba pues lo que hacíais, ¿no? Si estudiabais o trabajabais, ibais al gimnasio y tal. Y bueno, a ver, a nivel general, a ver, eso es un equipo pequeño, empezamos ahora, es un equipo que, bueno, pues se inaugura hoy y vamos a intentar hacer pues todo lo posible para que llegue a lo más alto. Y bueno, pues el que destaca ahora mismo es Max Fox. Todos los demás pues tenemos, bueno, tenéis, de hecho yo soy el entrenador, tenéis una media pues media, media, ¿no? Hay algunos que tienen un poquito menos, otros un poquito más, así que no sé si jugármela con estrella. Venga, va, vamos a elegir estrella, ¿no? Bien. Duración de los partidos, uy, no, 30 no. Vamos a elegir, yo creo que, no sé si 10 minutos, 10 minutos estaría bien, ¿no? O probamos con 8. Vamos a ver, en PES 2014 jugaba en 5 minutos, 8 minutos, no sé si va a ser cortito. Venga, va, vamos a probar 8 minutos. Yo creo que está bien así porque 10 minutos es, no está mal, son 2 minutos más. Vamos a probar con 8, venga, va. Así poder jugar más partidos en un vídeo. Moneda, euro, jugadores clásicos no, ligas adicionales, no usar, elige incluir o no las 3 ligas adicionales. Liga PU, usar, la usamos, ¿no? Cuando juegues, venga, va, la usamos, ya que está de manera por defecto, pues la usamos. Bueno, pues ya está todo, elige tu nacionalidad, ¿vale? Yo soy Europa, vamos a ver, Spain, 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 Spain. Y, ¿dónde está? Estamos abajo del todo, sí, estamos abajo del todo. Vale, ahí está. Perfectísimo, introduce la información del director técnico. Técnico, doble director técnico. Pues, a ver, yo cuando he creado el equipo, he puesto f.f, ahí está. Y surfer 9x. Así. Aspecto. Uy, aquí hay que crear aspecto y todo, pero... Vale, esto es para crearme yo, ¿no? Bueno, pues, no sé, voy a crearme, voy a ir un poco rápido, chicos, y ahora volvemos, porque esto sí que lo esperaba. Yo pensaba que iba a saco. Bueno, pues nada, vamos a ver. Bueno, pues ahí está, chicos. No sé, más o menos, me ha hecho muy guapo, ¿no? Demasiado. Vale, pues nada, ahí está. No está vale, guapete, claro que sí. Pues nada, vamos a guardar los cambios, sí, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué jugadores quieres empezar? Jugadores reales de cada equipo, jugadores de la Liga Master, jugadores reales de cada equipo, ¿no? Sería empezar la plantilla con la plantilla original del equipo que elijas. ¡Por supuesto! Ahí estamos. Elige el equipo en el que quieres empezar tu carrera de entrenador. Vale. Pues bueno, chicos, esta aventura la vamos a empezar tal y como dije. Desde abajo, porque lógicamente es un equipo nuevo y tenemos que empezar, pues, desde abajo. Hombre, no puede ser que estemos ahí en primera división. Así que el equipo lo he puesto en la Liga delante, en la segunda división de la Liga Española. Y ahí está, chicos, que se ve desde aquí. Ahí tenemos al Surfer Team Club de Fútbol. Y ahí estamos, ahí está todo el equipo. Ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos al equipazo, ahí tenemos en primer lugar a Max Fox. Luego tenemos a Luca Fornes, Zagón, Icres o Icres, Daniel Sanz, Pelao 4, Principiano, Rodríguez. Claro, pues, no sé si a Jim Carlos Rodríguez. Bueno, no me acuerdo. Es que, claro, no me cabe enteros y entonces tengo que poner G.Rodríguez o G.Principiano. Ahí tenemos luego a Juan Ro, Tomás, Tomasella, Pujols B, David Gameplayer, de Punto Gameplayer, Felipe Sancho, Chema, Juan, Dani Fernández, Alejo Carvajal, Juan Diego, Moreno, Marcus, Xavier CR7, J. González, Daniel Ruiz, Antonio Jesús y Maruán. Bueno, este es el primer equipo, chicos, que va a estar compuesto por estos suscriptores que se apuntaron y que entraron, pues bueno, el sorteo que hice, pues entraron todos. Y bueno, pues ahí tenemos la media del equipo, pues dos estrellas. No está nada mal, ¿eh? Uy, pues yo creo que tengo demasiado, ¿no? Yo pensaba que tenía poquito, pero no. Uy, tenemos más que cualquier otro club de segunda, ¿eh? Bueno, y yo mira que lo he puesto en plan más o menos, ¿no? Bueno, aún así va a costar, va a costar mucho. Ya verán luego cuando, en el caso de que subamos a primera división, porque el objetivo ahora mismo, chicos, el objetivo de esta temporada es ascender a la primera división. Luego ya verás tú cuánta caña nos va a dar. A ver, partido cooperativo. Si lo activas podrás elegir el número de participantes antes de los partidos y jugar partidos cooperativos multijugador. Tenemos al Surfer Team Club de Fútbol. Agosto de 2014, te has incorporado al Surfer Team Club de Fútbol como director técnico. ¿Se hizo director técnico? Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, Surfer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a lograr llegar a lo más alto, chicos. Vamos a intentar. Así que los suscriptores tenemos que estar unidos. ¿Qué es la Liga Master? Muy bien, todo correcto. Salimos. Bueno, pues entonces aquí sale el director técnico que es el creado y no el que hice a la hora de crear el equipo. Bueno, pues nada. Ahí estoy yo. FF Surfer VX. Perfecto. Vamos a ver. Pues entonces. A ver cómo está la cosa. Vamos a el tema de los dorsales. Los dorsales es algo que nos comenté. Entonces, bueno, Fox sí. Fox está ahí, a tope. Ahí tenemos a Fox con 69. Si queréis alguno de vosotros, queréis algún número especial, me lo ponéis en los comentarios. Chicos, de momento, Gameplayer, David, me comentó que Deportero quería el número 13. Así que, pues ahí he puesto al 13. Y tengo aquí a Antonio Jesús, que quería el 1. Pues nada, pues ahí lo he puesto. Los demás, no sé, no pelearse. Si queréis algún número especial, me lo comentáis. ¿De acuerdo? Bien, y por último, vamos a mirar la estrategia, chicos. Que lo voy a dejar tal como está. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto, pues en cada partido iré modificando. Así que tranquilos, que todos vais a jugar. Y, bueno, ahí tenemos. A ver. Ahí tenemos a. Portería, Gameplayer. Zagón. Luca Fornes. Aycres. Daniel Sanz. Esto van a jugar el primer partido. Dani Fernández. Rodríguez. Principiano. Max Fox. Que bueno, Max Fox. Está regular CT. Pujols. Ahí tenemos de delantero centro. Y Tomás. Bien, pues esto va a ser así. ¿No? 4-3-3. Que es el que yo quería. ¿Sí? Sí, yo creo que así estaba bien. Así que nada. Así que esto ya está todo. Vamos aquí, la estrategia. Y por último. Bueno, negociaciones. No, aún no, aún no. Aún no. Información del equipo. Calendario. Vamos a echar un vistazo al calendario. Inicio de temporada. Vamos a bajar. Ahí tenemos el primer partido. Que esto será un partido de entrenamiento. Entrenamiento. Ah, jornada 1. Ahí empieza la liga adelante contra el Ponferradina. Y aquí tenemos anuncio de convocatoria de selección nacional. Mira. ¿Quién sabe? A lo mejor. Seguramente que muchos de vosotros. Ahora no creo. Ahora no creo. Pero más adelante seguramente os iréis a jugar con vuestra selección. Ojo al dato. Ahí tenemos anuncio. Día de paga. Vais a cobrar, ¿eh? Y ahí tenemos. Oh, la Copa del Rey. Vamos a ver contra quién nos toca. Contra el Albacete. Sí, señor. Contra el Albacete. ¿Vale? Es lo que podemos jugar de momento. Mira, día de negociaciones. Tampoco está tan lejos, ¿eh? Copa del Rey. Vuelta. Vale, perfecto. Bueno, tenemos una. Un calendario guapo. Me gusta. Bueno, chicos. Pues ahora sí que sí. Ya está todo dicho. Vamos a avanzar el tiempo. Vamos a siguiente. Y vamos a jugar el primer partido de esta nueva aventura que comienza hoy aquí en el canal. Y de verdad, chicos. Pues me gustaría saber vuestra opinión. Si os gusta. Vuestro apoyo es muy, muy, muy importante. De verdad. Y bueno, vamos a ver. Haz buen uso de tu ojeador. He hecho mi estado filial. Bueno, vamos a ver. Vamos al partido, chicos. Vamos a jugar este primer encuentro. Este partido de entrenamiento. Ahí tenemos el logo, ¿eh? Lo sé, está bien, ¿eh? Se vea el Surfer 1X. Y ahí tenemos la equipación, chicos. Tenemos uniforme. Tenemos ahí el primero. El local. Y como visitante jugamos de negro. Ahí azul. A mí me gusta, ¿eh? ¿Qué os parece? No está mal, ¿eh? Vamos a jugar, venga, va. Como local. Y, eh... Un momento. El segundo lo vamos a poner como verde, ¿no? Sí, verde. Así está bien. Pues nada, chicos. Ahora sí. Repasamos un momento la estrategia. Ahí están todos los jugadores. Perfecto. ¡Uy, Dali! Dali, 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 Dali. Está jodido, Dali. Vamos. ¿Qué pasa, Dali? No te he visto antes. ¿Os ha jodido ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué hora? Vamos a cambiarlo. Es que veía aún el juego. Vamos a cambiar. Dani. Venga, va por Moreno, que está bastante... Está bastante bien. ¿Ok? Bueno, chicos. Pues ahora sí. Venga, va. Vamos al partido. Ahí estamos. Jugamos en casa. Es en nuestro campo. Olympia Stadium. Berlín. ¡Qué grande! Pues ahí está, chicos. Arranca partido. Ahí está. Arranca esta primera temporada. Esta aventura aquí en el canal. Espero que os guste de verdad, chicos. Y bueno, vamos a darlo todo. Vamos a... Como primer objetivo, como os he comentado al principio, hay que ascender a primera división. Eso es lo importante ahora mismo. Ahí estamos tocándola. Uy, ¿qué pasa? Ese balonilla para Fox. Ojo ahí. A De Luca con la bola. Bien metida, Tomás. Ahí, bien metida. Vamos ahí, la pasamos. En cortito. A Maruán. Maruán. ¡Ah, vamos que recuperamos! Vale, bien, Daniel. Bien, Daniel. La pasamos. Hacia atrás. Lagón. Centro del campo. González. Mira la banda, qué bonito. Ahí está, ahí Cresc con la bola. ¡Eh! Cambio de juego. Hacia atrás. Tomás. Buen control. Ahí tocándola. Moreno con la bola. Moreno a Pujols. Mira. ¡Ay! Uy, está Fox. Ay, vaya, mira, que me he equivocado y que no está en el campo, Fox. ¡Uh! Me lo ha cargado. Te lo ha cargado. Eso falta, ¿no? Maruán. ¡Ah! Ahí está Fox. Va, ahí está en otra banda. Uy, se me ha ido la boya. Ahí está Fox con la bola. Ahí está Max Fox. ¡Ha vuelto la voz! Después de estar un tiempo parado. Uy, hemos perdido la pelota. Después de estar un tiempo parado, ha vuelto aquí. Y además con vosotros, con los suscriptores. Ahí está jugándola. Luca, vaya pase. Ojo ahí. Está en el área. ¡Vamos! Vale, bien. Ahí crees. Salimos, salimos. Ahí está Daniel. Vale, mira, qué equipación. Me gusta, ¿eh? Ahí está Fox. ¡Ojo, Fox! ¡Vaya, mira, pierde la pelota! ¡Está paraísima, tío! Tiene que... Oye, ¿qué pasa? Está muy frío, ¿eh? Bien, 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 bien. Ese... San Buena. ¡Ah! Ese centro del campo ahí. Hemos perdido la pelota de nuevo. Vamos. Estamos en el minuto 20. Ojo ahí. Vamos, metemos la pelota. Nos falta, nos falta. ¡No, hombre, no, no! Eso nos falta, hombre. Eso nos falta, tío. Sí fue la bola, hombre. ¡Guau! Piscinazo. Mira, ahí como entran tres, tíos. Ahí, ahí me gusta, chicos. Los suscriptores unidos. Jamás seremos vencidos. Ojo ahí. Ojo ahí. Vale, fuera. Bien, bien, bien. Bien, ahí estamos de nuevo. Ahí está González. Ahí está Fox. Buen pase. Continuamos con Fox. No, perdemos la pelota, Fox. No perdemos la pelota. No pasa nada. ¡Aozagón! Vamos, la pasamos. Ahí está Daniel. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Vamos, buena esa. La pasamos. ¡Ah! Ese va a ser a bueno. Vamos, que podemos recuperar. Vamos, Moreno. Corremos. Centro a Moreno. ¡Vamos! De cabeza. ¡Vamos, Fox! ¡Uy! Vamos. No pasa nada, Balón. Que recuperamos. Bien, de cabeza. Ahí, ahí, Chris. Mira, Fox. Ahí está Fox. Eh, el lagazo. Continúa Fox. ¡Ay! Madre mía, es complicado ahí, eh. Entran tres tíos. Y perdemos la pelota. Estamos en el minuto 35. Ahí está Fox. Continúa con la bola. Vamos a ver. Con la bicicleta. ¡Ja! ¡Eh! Madre mía, va a entrar Duca, tío. Que no lesiona Fox. A cambio de juego. Y Chris. Venga, tocamos hacia atrás. Zagor. Con tranquilidad. Vamos a ver. Mira, ya la banda. ¡Ay! Bueno. Final del primer tiempo, chicos. Estamos ahí probando poco a poco. Mira ahí. ¡Qué bonito, eh! Con el logo. Madre mía. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Madre mía! Es que me siento muy emocionado con esta serie, tío. Es que tiene muchas ganas, de verdad. ¿Vamos a hacer unos cambios o un poquito más adelante? Venga, va. Esperamos un poquito más. Y haremos unos cambios ya en el minuto 65, 70 más o menos. ¿De acuerdo, chicos? Arranca el segundo tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver si metemos un golito, ¿no? ¿Quién sea el que meta el gol? Pues... Va a iniciar este primer gol del equipo. Cuidado. Juego mucho al toque, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Venga, la pasamos. Zagón. Maruán. Mira, el primer toque ahí a Daniel. ¡Ah, cuidado que se te va! No pasa nada. Ahí está González. Ahí está González. Uy, está solito, está solito, está solito, está solito. Está solito. Mira, pasamos ahí. ¡Oh! Vale, buena esa. Más zagón. Mira ahí a Fox. ¡Ah, vamos! ¡Ah, perdemos la pelota! Ahí está Fox, míralo. Chupón, no chupes. No chupes. No va Fox. Fox, ¿y crees? Mira ahí a Fox, ¿cómo se va? ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Fox, estás emparao, tío! ¿Qué pasa? ¡Ja! ¡Madre mía, tío! Bueno, vamos a hacer los cambios, ¿no? Ya mismo hacemos los cambios. Acaba. A ver si hacemos una última jugada. Buena. Y hacemos los cambios. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Ojo ahí al pase! ¡Vale, bien! Estuvo atento ahí Puyols. Vamos a ver. Tomás. ¿Qué crees? No va ahí a Zagón. Moreno. ¿Cómo juega, eh? Vamos a ver. Zagón. Pasamos ahí. Maruán. González. Ahí está González. La pasamos ahí a Fox. Vamos, Fox. Hace las tuyas. Ahí está Fox. Continúa Fox. ¡Ah! Perdemo en la pelota. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con tu vida, Fox? Vamos ahí. Metemos. Bien, bien. Recuperamos. Buena, Zagón. Pero va ahí. Qué buena. Mira ahí cómo se va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Nos falta carrera. Bueno, vamos a hacer unos cambios, chicos. Quieto parado. Estrategia. Vamos a ver. Alineación. González está jodido. Pero Marcos también. Marcos. Pues... Me parece... El peleo. Venga, vamos a ver peleado. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos por aquí... Puyol. Se lo vamos a cambiar. Y vamos a poner Alejo. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Defensa. Vamos a poner a Juan. Venga, vamos a poner a Juan. Va. Y yo creo que ya está. Me parece... Ah, ¿podemos hacer más o qué? A Juan Diego también. Cuatro. Yo creo que así está bien. Bueno, pues... Nada. Unos cuantos cambios ahí, ¿no? Del tirón. ¡Ja! Vamos a ver. Llega así. Se tirará un rato así ahora. Bueno, ahí estamos. El minuto 70. Bien. Ahí estamos de nuevo. Mira ahí. Qué bonito. Vamos, pelado, tío. Vamos. Vamos, vamos. Mira la banda. Ok. Ay. Se pasará bueno, tío. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Vamos ahí. Vamos ahí, chicos. Ojo. 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 No, 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 no. Vale, buenas. Vamos. Vamos. Corner. Ahí. Bueno, me parece que por lo que estoy viendo, me parece que finalmente voy a aumentar la dificultad a leyenda, ¿eh? Sí. Lo voy a aumentar a leyenda, chicos. Mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Eh, ahí crees. La pasamos. Zagón. Pelao. Daniel. Ay. No me pase, tío. Fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Vamos, pelado. Vétele. Oh, qué buena esa. Vamos, que recuperamos. Oh, qué buena. Balón arriba. Y está jodido, tío, ahí. Balón para Max Fox. Ahí está Fox. Vamos ahí, Fox. Se va bonito. Ahí está Fox. Chutamos. Joder. Quería probar, tío. Es que... Uy, tan faltas esos chutes de Max Fox con el 69 ahí a la espalda. Qué guapo es, hostia. Vamos a ver que recuperamos la bola. Qué maravilla. Vamos ahí, chicos. Como te he visto. Oh, qué pase más bueno. Ay. Vamos, 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 vamos. Ay. Venga, va. Quedan tres minuticos. A ver si podemos meter un golito. Ahí estamos de nuevo. Estamos jugando bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta, chicos. Velao. Ay. Vamos. Bueno, tres minutos. Esto se acaba. Uh, vaya pata. Tío, se te ha ido la huella, colega. Uy. ¿Quién ha sido? Moreno, ¿no? Wow. Se te fue la pinza, tío. Moreno, Moreno. Bueno, vaya a entrar Duca, ¿eh? Vamos a ver. No. No, 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 no. Que nos chute. No, no. ¿Pero qué pasa defensa, tío? No. ¿Por qué se ha ido ese jugador? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, tío. No pasa nada. ¿Por qué se ha ido ese jugador, tío? Uy, 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 uy. Vamos a ver. Vamos a ti. Vamos. Vamos, vamos ahí. Vamos. Centramos. Hala, tío. Le dio en la mano. Eso es mal, hombre. Pero si estamos jugando muy bien. Esto es muy injusto. Mira, Daniel. ¿Cómo se pone? Ay, madre mía. ¿Qué ha pasado? Esto es muy injusto. Hombre, hemos jugado muy bien. No llores, hombre. No llores. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Tenemos mucho por delante. Hombre, no hemos defraudado, ¿eh? La verdad. Hemos dominado 64% de posesión. Vamos a ver quién es el jugador del partido. Ahí tenemos a Rossi y de nuestro equipo, pues, bueno, ahí tenemos a Tomas Tomaseya, ¿eh? Ahí un 7. Ha jugado bastante bien. Bueno, pues, este ha sido el primer partido, chicos. No está nada mal, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a aumentar, primeramente, a dificultad leyenda. Ya sé que me la juego, pero lo sé. Lo he visto un poquito fácil. A lo mejor es porque es un partido de entrenamiento. Pero me la juego, ¿eh? Y ahí empezamos. La Liga adelante. Jornada 1. Bueno, chicos, ahí está. Comienza la Liga adelante. Y jugamos la jornada 1. Ahí estamos con la estrategia. Vamos a ver cómo está la peña. Jornada, bueno, Moreno, Luca Fornes. Bueno, haremos unos cambios antes de ir al partido. Pero esto, chicos, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. En el segundo episodio de esta aventura, de esta Liga Master con el equipo de suscriptores. Así que, chicos, lo dejamos aquí. ¿Qué os parece? El equipo no está nada mal. Tenemos dos estrellas. Yo, pues la verdad, no me he fijado mucho, pero pensaba que dos estrellas era poquito. Pero, bueno, no está nada mal, ¿eh? Yo creo que está bien. Yo creo que vamos a hacer un buen papel aquí en la Liga adelante. Y ya os digo que como primer objetivo es subir a Primera División. Que va a ser complicado ahora en Leyenda, pero lo intentaremos. Es un reto muy complicado. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Yo la verdad que estoy muy, muy, muy contento. Muy ilusionado con esta serie. Tenía muchas ganas. Yo sé que muchos de vosotros también teníais ganas de que empezara. Pero ya está aquí. Ya está aquí. Ya hemos empezado. Y ahora solamente falta, pues, ganarlo... Bueno, no todo, pero... Ope, si es todo mejor, ¿no? Pero intentarlo hacer lo mejor posible. Y como os he comentado, todos tenemos que estar unidos aquí en este equipo de suscriptores. En el Surfer Team. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la Liga Master Equipo de Suscriptores. Un saludo. Estamos jugando bien. Y me gusta. Me gusta mucho. Vamos a ver. Pues ahí, personamos. No corras tanto, Fox. No corras tanto, que estás un poco jodido. Tendría que aumentar un poquito más la resistencia, porque si no... Nos pasan estas cosas. Los cambian muy pronto. Nos falta un periódico. Vamos. Gracias.